Pues hola chicos, ¿qué tal? Soy Traxium, ser bienvenidos a un vídeo un poco charla con Percebiño, ¿qué tal Javi, tío? Hola Trax, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí estamos contentitos, hemos visto noticias. Sí, a ver, noticias, o sea, yo no diría que es leak, ¿no? Porque estas cosas, o sea, esto es una... Vale, voy a enseñar la imagen, a ver dónde lo tengo esto, voy a intentar no enseñar nada que no debiera. Espera, un segundo, estaba aquí. Vale, entonces, ha salido esta imagen, bueno, no sé, tú la has visto en Reddit, me has dicho no sé dónde, ¿no? Sí, yo la vi en Reddit ayer, de hecho, me salió la imagen en plan de alguien que había visto algo de una descarga, una versión que se llamaba Avalanche, algo así, y que bueno, pues que se están empezando ahí a hacer sus bajas mentales de que, uh, ya viene reenfoque italiano, viene reenfoque italiano, viene reorg Italia. Claro, porque la gente ha hecho su investigación y resulta que la Operación Avalanche es la invasión de los aliados en Italia. Entonces es como que es un poquito blanco y un botella, ¿no? No sé si es la Operación Avalanche la de... Es que claro, como tienen tantos nombres, no sé si Avalanche exactamente es en la bota itálica o es en la parte de Sicilia. Me parece que es la gorda, o sea, la que invadieron Sicilia y parte del norte-sur de... Claro, porque hay dos operaciones, ¿no? O sea, hay dos operaciones. Una que pilla en Sicilia, puede ser, y otra que ya es la invasión definitiva a la península. Y no estoy seguro... A ver, hablo ahora mismo desde el desconocimiento, pero me parece que es la misma, pero no estoy seguro. Ah, pues ya... Tiene que Avalanche es la guay, la principal. Yo estoy por buscarlo, pero que... A ver, el tema que la pagina en Wikipedia, a ver... La Operación Avalanche fue el desembarco aliado en Italia. Continental, igual es lo que tú dices, ¿eh? Continental, pone... Sí, que tenía que ser... Es que tuvo que haber otra... Es que me sonaba... Ah, es que a mí me suena una, tío... Me suena o la Husky o la Torch, tío, a ver... Torch es la de... En Marruecos. Torch creo que es la de Marruecos. Y Husky... Y creo que Husky... Mira, la invasionalidad de Sicilia, ahí está. De Sicilia. Ah, vale, vale, no iba tan mal encaminado entonces, bien, bien. Lo he dicho así, más o menos, de lo que recordabas. ¿Cómo se nota quién sabe, tío? Entonces, aquí el tema... O sea, yo creo que obviamente... O sea, a ver... No es una estúpida decir que obviamente Paradox está haciendo un DLC del Joy 4. O sea, yo creo que es obvio, ¿no? Que están haciendo un DLC. Sí, ahora que estaban haciendo eso, ¿no? De dos equipos, así prácticamente en paralelo, para ir sacando más... Aparte es sacar más DLCs de Takaba, ¿no? O sea, ya últimamente están en rachas de seis meses o ocho meses, ¿no? De DLC en DLC. Tardan demasiado en los del Joy 4, tío. Yo es algo que he pensado siempre, que han tardado mucho en sacar DLCs del Joy 4, tío. Ya ves, y cada vez le meten más mecánicas y cada vez se olvidan más de los países a los que ya han tocado. Pero bueno, en fin. Claro, yo... Eh... Pondría un poco la mano en el fuego porque algún rework vamos a ver. Aprovechando este DLC. Sí, rework del rework, probablemente. Nos diría quizá, si se supone que esto es lo de Italia, diría que seguramente podríamos ver rework de algo en África. En plan Sudáfrica. Se me ocurre. Pero no lo sé. No lo sé. Digo porque esos son un poco los focos más pochos, ¿no? Los del Reino Unido. Los que quedan de... Eh... Sí, es que la verdad es que, tal como han dejado los DLCs, yo no sé Italia con qué lo van a emparejar. Porque, claro, a ver, los otros DLCs tenían su sentido. O sea, eh... Venga, Turquía, pues con Grecia y con Bulgaria. Vale. Te lo compro. Eh... Los del Desert Dishonored, que eran, que si, Rumanía, Yugoslavia, Hungría y Checoslovaquia. Vale. Te lo compro. Están en la zona. Eh... El último, el de Nostepaq, pues todos los bálticos, Rusia y Polonia. También, en la zona. Pero, claro, dices Italia y que hay alrededor de Italia que el Nostepa haya reborqueado. Suiza. Pues... Suiza. Suiza. Austria. Van a meterle algo a Austria, porque si le meten algo a Austria es como... Pero si ese país dura literalmente cinco minutos. Ya. Ya, ya. Bueno, como a esa puerta. Porque igual quieres jugar con Austria y te meten unos enfoques de la hostia para hacer cosas rarísimas. Pero, no sé. No le veo ese país demasiado. Para mí no es prioritario. Es como, no sé. A ver. Como si le hacen un enfoque a Tanutuba o a Pután. Pues, no sé. Pues muy bien. Pues gracias. Pero es un país enano. Que, no sé. Creo que habría otros un poquito más relevantes. No sé. A lo mejor se nos... Igual se les ocurre decir. Ah, pues es reborca a Etiopía. Que igual también, no sé. Quizá Etiopía... Que también es otro que dura cinco minutos. Pero igual con... Con unos enfoques lo vuelven un poco más divertido. De hecho, ya hay... No sé. No hay logros de Etiopía, ahora que pienso. Y seguro que algo nos saca. Fijo que algo meten. Es que he leído un post. Y yo no sé si esto ha sido porro de alguien. Pero se supone que en esta operación de Avalanche. O operación Avalanche, como se llama. Como se llame. Se supone que en esta operación participó como una compañía o un regimiento o algo de Brasil, tío. O sea... Las... Sí. Las serpientes fumadas. Las... ¿Cómo le llaman? Cobras. Fumeiras. O sea, sí, es verdad. Brasil participó en toda la operación. Voy a mirar en la página. Sí, sí. Luchó en Monte Cassino y demás. Y fue una división que se ganó muchas medallas en muy poco tiempo. Entonces, quizá este sería... Oye, pues no es un mal planteamiento. Yo, sinceramente, me extrañaría muchísimo que hagan los países bálticos. O sea, perdón, los países escandinavos. Que por mí ojalá, ¿sabes? Pero me extrañaría bastante siendo que acaban de hacer ya como contenido en la zona. Yo Italia lo daría por descontado. Pero claro, es lo que tú dices. ¿Quién acompaña a Italia? Aquí donde yo tengo mi duda es, ¿qué será? ¿En plan un DLC con mecánicas nuevas en plan como no step back? ¿O será más bien un DLC de un country pack que últimamente están haciendo? O sea, porque ahora lo están separando así. O sea, country pack que le meten movidas a esos países y punto. Y tienen sus cosas. Y tampoco han hecho un incremento de nuevas mecánicas en el juego. O algo estilo no step back que prácticamente le han metido una buena hostia al juego. Y le han hecho un cambio bastante drástico. Logística, en este caso, por ejemplo. No sé cuál de las dos opciones estará. No sé. Siendo Italia, pues oye, yo qué sé. A lo mejor le hacen un cambio gordo. He visto que hay también el pequeño teaser ese, ¿no? Tú también lo habrás visto. Ah, es verdad. Es verdad. Vamos a ponerlo que no lo he enseñado. Lo puso Argeo, ¿no? Era. Sí. Eh, mierda. El señor Calvo... Joder. Qué gracia me decía ese tío. Parecía el malo de... Cuando estaba ahí haciéndose los anuncios, este de nuestro pack. Vale. Iba de 3G. Parecía el Yuri Gagarin del Red Alert. Ah, lo estoy enseñando aquí. ¿Qué cojones es esto, tío? Pues mira, por lo que yo deduzco en la foto, creo que es como si pudieras nombrar las operaciones. Que de hecho no puedes hacerlo ahora. O sea, a ver, creas un frente de batalla. Le haces la flechita y el nombre que tienes, cuántas divisiones están metidas en esa operación. Y el nombre del ejército. Y ya está. Y ahí, por lo que yo pone Fall. Pues a lo mejor es Fall Blau. No sé, puede ser Caso Azul, que fue la operación para llegar hasta Stalingrado y el Cáucaso. Mira, que hay un tío que dice que esto podría ser una pista de órdenes timeadas, ¿no? En plan, de puestas en una época. En plan, de que aquí, por ejemplo, has indicado que esta orden se ejecute en otoño. Que otoño es Fall en inglés, ¿no? Pero claro, también puede ser lo que tú dices, ¿no? Sin duda. Claro, Fall Blau, que es Caso Azul. Es que puede ser. No sé, tiene razón. Puede ser la... Yo creo que va más tirando por... Pues que timeadas en operaciones en cierto momento. Pues bueno, puede ser un añadido agradable, pero tampoco me parece una cosa... Mira, aquí dice otro. Fall Axe o algo así, que es la operación Axe, que es una operación alemana, en Italia también. Que podría ir por ahí los tiros también, ¿sabes? Ah, aunque no sé, por lo que parece la imagen, a mí parece más Rusia un terreno. Parece muy claro, no sé. La foto parece como plana. No sé, a menos a mí me da la sensación que puede ser Fall Blau, en plan de... A lo mejor es una chorrada, pero igual es un cambio pequeñito de que van a mejorar para poder nombrar las operaciones. Que no se hace ahora. Puede ser, a ver, que es una tontunada, ¿no? Pero puede ser el detalle ese. Y lo del timeado, pues hay otros también que he visto por ahí. Hay algo que ponían en mis comentarios en YouTube, que decía, bueno, para scriptear o ya tener los planes históricos. Eso existe en Hearth of Iron 3, pero yo no estoy muy seguro de eso, de que por ahí vayan los tiros. Yo al menos no lo creo. Podría ser, pero no sé. Yo lo que esperaría un poco por tiempo es, claro, es que yo la duda que tengo aquí es, en los DLCs pequeñitos, como el de... ¿Cómo se llama, tío? El de los británicos, el de los... ¿Cómo se llama, tío? El de Death or Dishonored y el del Bósforo. No hubo muchas mecánicas nuevas, en plan, hubo alguna, ¿no? Entonces, claro, aquí todo el mundo dice que lo suyo sería que fuera un DLC de estos pequeños de 10 euros. Pero, claro, si van a meter nuevas mecánicas, ¿tú crees que se calentaran ahora con un DLC de 20 euros después del No Step Back, tío? Pues no lo sé. Es que ahí, ya te digo, estoy dudoso. No sé qué harían. A ver, algo que también se me había ocurrido es que, como Italia tenía unos cazas que eran bastante buenos en general, tenían un caza que creo que se llama el Machi o algo así, y que de hecho era muy avanzado para la época, pues a lo mejor también se plantean ya hacer un poco de reward de la parte de fabricación de aviones. Quizá, porque les falta eso. Puede que tenga algo que ver por ahí los tiros. A ver, cosas que se ocurran. Esto de la fabricación de aviones, lo que tú propusiste de las tropas de élite especializadas y tal. Ay, sí, a ver si la gente lo vota más. A ver si la gente lo vota más. Que tú, por cierto, me lo votaste mal. ¿Cómo que te lo votaste mal, cabrón? No sé si luego lo hiciste, pero me le diste un like y era como... Que no, que no, que no hace falta un like, que hay un más... Creo que le di flechita arriba y like, y luego... Ah, vale, luego le diste la flechita arriba. Vale, es que al principio cuando yo lo vi, dije, lo has hecho y tal. Y yo me he dado por mí y digo, tengo los mismos subvoteos de antes. Sí, pues... Solo que tengo el like de más y yo... Qué cabrón, me lo ha puesto el like y punto. Ahora lo comprobamos, pero vamos. También es verdad que no es nada intuitivo, ¿eh? ¿Cómo está eso? Ya, 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 ya. Y de todos modos, a ver, que en el vídeo lo puse en la descripción y tal para que la gente lo votara, lo que no sé si alguien debió entrar. De todos modos, si se hiciera más campaña... Sí, y creo que está de los que más arriba está, de las sugerencias. Ojalá sirviera de algo. Ahora lo miramos. Que, por cierto, hoy yo creo que todo el mundo esperaba que hoy hubiera diarios de desarrollo y la gente ha habido como bastante bajón porque no lo ha habido. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, cuando se hizo el teaser, dije, pues igual mañana, quién sabe. No sé, me pareció llamativo, pero al final no ha pasado nada de nada. Mira, aquí dicen, por ejemplo, lo si yo sería un DLC de estos de países de 10 euros y luego una expansión antes de Navidad. A mí me parece muy optimista que el Joy 4 tenga dos DLCs en un año. O sea, yo creo que eso no ha pasado, pero bueno. Mira, aquí dice un tío, por ejemplo. Proyecto Avalancha puede ser un DLC que sea Italia junto a Brasil porque participó en la campaña italiana y Argentina para darle compañía a Brasil y luego que meta en Etiopía, Albania y Suiza como muy menores o Austria. Bueno, aquí ya me parece mucho optimismo. Bastante. Pero quiero decir que el DLC sea el DLC de América Latina no es tan loco, ¿eh? Es que no es tan loco, tío. No, no. La verdad es que no es tan mala idea como... No, no. La verdad es que tiene razón. Está bien. ¿En qué tendría este sentido? Bueno, tendría... Joder, es que es verdad. Es que me metan un DLC en Albania es como... ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vais a meter a Albania? Ya. Bueno, Suiza quizá, no sé. Suiza, pues yo qué sé. Algo puede tener, pero que tampoco me parece ultra relevante. En plan, oh, Dios mío, es Suiza. ¿Qué va a hacer en toda la partida? Pues no sé. Algún enfoque raro si le pones en el no histórico y para de contar. Y será como, bueno, una piedra un poco difícil de masticar para Alemania. Pero más allá de eso, casi le veo más sentido a lo que tú dices tú de Brasil e incluso Argentina. Oye, si se ponen ya con eso, que yo creo que estoy dudoso, ¿eh? Porque me suena a mí haber visto un diario de desarrollo de la LLG o este, hablando del roadmap de los DLCs, y me suena a mí que el tema de Latinoamérica pensaban hacerlo... A ver, lo dejaron así como en plan, en un pack o dos, o sea, ponerlo por partes. Ah, bueno, eso puede ser positivo. O sea, quiero decir que es que al final, que metan, porque claro, los países tochos serían Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil. Esos son seis países por lo menos. Y luego a nivel de menores, pues quizá Bolivia, Uruguay, Paraguay. Paraguay, Paraguay también que está por ahí, Ecuador. Y luego, claro, Ecuador, claro, es que en realidad son muchos países, entonces, ¿qué haces? ¿Metes un árbol de focos genérico o metes, lo haces en varias... Es que yo creo que igual lo ha sido, sería hacerlo en varias partes, ¿eh? Sí, yo creo que lo ha sido, sería. También tiene que ver con un punto de venta fuerte y tal. Y también, fíjate, está todo Centroamérica, que también está... Yo creo que Centroamérica solo puede... Ahora mismo, tal cual, es jugable solo Salvador, porque tiene más power, porque el resto es en plan, Dios santo, ¿qué haces con esto? Cien por cien, Javi, cien por cien, el DLC de Latinoamérica viene con el rework de Italia, bueno, o el de Oriente Medio, ¿vale? En plan, el DLC de Oriente Medio, de Latinoamérica o el de Escandinavia, cien por cien viene con el rework del árbol de Italia de pago, tío. En plan, para que la gente que quiera... O sea, como para chetar más el DLC, ¿sabes? Para que la gente que quiera sí o sí jugar con el rework de Italia, te compre el DLC. No sé si me explico. Sí, sí, creo que sí. Lo que están haciendo ahora, vamos. Claro, como a paso con la Unión Soviética, en plan... Todo el mundo que quiera jugar a la Unión Soviética tiene que pasar por caja y comerse el de Polonia, Letonia, Lituania y Letonia, que no... Que como que esos tres, cuatro países pueden interesarte menos, pero claro, si quieres el de la Unión Soviética te vas a comprar el Nostep Bag, ¿sabes? Y lo mismo con este, en plan, el punto de venta principal será el rework de Italia y luego además te vendrá pues o Latinoamérica o Oriente Medio... Es que no sé qué más queda, Escandinavia, Oriente Medio y Latinoamérica, ¿no? Bueno, hay que decir una cosa, que el DLC este de Nostep Bag para Rusia por lo menos ha sido relativamente justo, o sea, la que es la parte comunista, lo único que han hecho es ampliarla. Y esa parte es Free DLC, o sea, esa parte no te la están encajetando como parte de Paco, creo recordar. Lo único que no recuerdo es si la parte ya de la comunista alternativa ya está dentro o no de la parte de Paco, o sea, ahí ya sí que me pierdo. Sí, 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 o sea, es lo que... O si quieres jugar rollo Stalin, está y es potente, no sé. Es lo que tú dices, es lo que tú dices. Es la parte de historia alternativa, es lo que es de Paco del Nostep Bag. Al igual que Polonia, que le hicieron el reward, y de hecho la campaña de Polonia que he jugado es la de Free DLC, no he cambiado esa. Eso es pasaros por el canal de Javi, por numerosas razones, pero esa partida está estando muy guapa. Bueno, ha terminado ya, ¿no? Bueno, lo tengo planteado de que el último vídeo que queda va a ser directo, así que cuando pueda intentar ya mañana, creo, bueno, no sé que estamos hoy a miércoles, martes, no me acuerdo el que día vivo. ¿Martes? Oye, es miércoles, tío. Acabamos de hablar de que hoy debería haber habido un diario de desarrollo del Javi 4. Mira, es que te digo yo que a mí me han robado un día, te lo juro. Me han robado un domingo, algo me falla. Bueno, que... Pero el caso es, mañana tengo el último vídeo que ya está grabado, y ya a partir de ahí es hacer el directo cuando tenga un momento, y ala, ha terminado la campaña, que está guapísima, te digo yo. Me ha encantado. Qué guay, tío. Entonces, vamos a decir, dime cuáles son los tres países, dime tres países que te gustaría que recibieran nuevo contenido con el DLC, y dos que deberían ser reworkeados. Dos que ya tengan contenido ahora mismo que deberían ser reworkeados. Uf. Bueno, pues a ver, de nuevos que quiera, bueno, a ver, Italia es el más... Yo Italia no lo contaría. Ah, vale. Porque es lo que va a decir todo el mundo. Bueno, es que el pobre él lo necesita. O sea, ya empieza... Hace poco lo probé un poco y dije yo, madre mía, qué penada este país. Ya, es horrendo. Pobrecito. Pues no sé. A ver, que pueda ser... Además, que sea interesante. Irán podría tener un enfoque y está en todo el medio de ahí un montón de sitios y sería interesante. Pues que Oriente Medio podría estar muy guapo, eh, tío. Y también anda por allá Arabia Saudí, aunque ese para mí no me llama tanto, tanto. Pero podría ser. Luego, no sé. Evitando Latinoamérica, vale. Que Latinoamérica también anda que no tendría tela. Pero, no sé, centrándome en Europa, nuevos... Pues venga, yo digo que Suiza... Escandinavos también, porque escandinavos ya por hecho lo que van a hacer, ¿vale? Venga, Suiza... Irán... Me gustaría, por ejemplo. Irán se juega muchísimo. Y venga, ¿qué otro país que tengo por ahí que se me está escapando? ¿Brasil, por ejemplo? Venga, venga, te lo compro. Brasil, sí, tiene razón. Brasil podría ser de los más relevantes. Venga, sí. Aquí tendríamos que ser como populistas y decir... Venga, si Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, tal... Es que esos ellos van a ir... Cuando vayan, van a ir en grupo porque tiene toda la lógica. O sea, a lo mejor Norte de Sudamérica, Norte de América del Sur, luego es la parte del sur y tal. Es que a mí me daría un poco de pena que hagan rollo un árbol... A ver, que por otro lado es entendible, ¿eh? Pero que hagan un árbol genérico con algunas pequeñas variaciones como han hecho con lo de Letonia, Lituania y Letonia. Bueno, no sé que se lo estoy diciendo bien todo el rato, pero... Pero sabes un poco, ¿no? Que hicieron como un árbol así común con algunas variaciones. Sí. Yo creo que igual hacen eso, ¿no? Pero... Es que le puede dar mucha tela, pero también es verdad que no participaron en la guerra, como muy activamente. Brasil sí, y otros países no tanto, pero... Ya, pero supongo que eso es lo de menos, ¿no? Quizá. ¿Y cuál te gustaría haber reworkado, rollo la India o Sudáfrica o algo así? Pues dicen mucho Alemania, por ejemplo, mis cobros. Es verdad. Mucha gente dice Alemania otra vez. Yo no estoy... Es que le falta la parte comunista, ¿no? Sí, no tiene. Bueno, aunque Rusia tampoco tiene una parte demócrata, así que... Tiene parte... Bueno, creo que Alemania es que no quedaban comunistas cuando salió Hitler, porque los perseguía. Así que dudo mucho que quedaba alguno. Y en Rusia... Y en Rusia creo que una democracia no van a tener en su vida. Así que no sé, es raro. No sé, otro país al margen de Alemania, que yo qué sé, que podría recorquear ahí, la verdad. Yo diría que es lo que necesita la Commonwealth, pero la Commonwealth en general, qué aburrido es la India, qué aburrida es, Dios santo. Es horrendo el de la India, ¿eh? Es una liada, asco también. A mí me parecen países a lo mismo. El árbol genérico del juego, el árbol que tienen los países que no tienen árbol propio, es mejor árbol que el de la India, tío. Sí, sí, sí. Es que además le ponen eso del menos 69% de manpower en la India y es como, pues, Ale, vete a tomar por... A tomar viento. Es que te has quedado sin manpower. No tienes fábricas, no tienes que depender del británico y si es jugador humano a lo mejor te ayuda más. Pero como sea la IA, es que estás ahí como... Sí, sí, no haces absolutamente nada. Es un país que yo le digo yo que cuando me encuentro con él es como en plan... Ah, vale, la India ha traído sus divisiones, es como un cacho de carne que está por ahí, que lo pasas por encima y ni tan mal. Y tremendo país que, ¿sabes? Pues ese, por ejemplo, Reborn le vendría muy bien. Mucho, de hecho. El pobre. Es que el general primer de lesa del together to victory es que se ha quedado tan mal que es que necesita de todo. O sea, le tendrían que dar un repaso bastante gordito. Y si hacen un mix rollo... ¿Cómo sería? Espera, es nueva, es Nueva Zelanda. ¿Tú sabes para qué tiene el árbol? ¿Tú has jugado alguna vez con Nueva Zelanda? ¿Te ha dado por mirarlo? Nueva Zelanda tiene árbol. Tiene árbol. No jodas. ¿Sabes qué es lo más cacho del árbol de enfoque de Nueva Zelanda? El único punto gracioso que tiene, que puede construir súper pesados, en el año 40 ya tiene súper pesados. O sea, es para lo que sirve. O sea, ¿qué hago? Pues he hecho un enfoque para tener tanques súper pesados como cuatro años antes. Y como no puedo producirlos yo, pues se los voy a dar a Gran Bretaña. Esa es tu función. Madre mía. Tío, es súper ridícula. Lamentable. Es súper ridícula. Pero tal cual, ¿eh? Y un día me dio por jugarlo y dije, bueno, venga, voy a jugar con Nueva Zelanda. Me centré en el enfoque ese y digo, bueno, pues ya tengo en el año 40 tanques súper pesados. Ahora bien, producirlo es otro tema. Tío, y si hacen un mix rollo, se me ocurre, o sea, esto es dando 43 volteletas. Pero Italia, Austria, Suiza, Bélgica, ¿crees que creo que Bélgica no tiene? No, es verdad, Bélgica que sí. Y yo qué sé, Luxemburgo y Albania. A ver, si haces Italia, Albania habría que meterle algo, ¿no? Digo yo. Pero es que la Albania es títere y es que Amasca acaba anexionada. ¿Y qué tiene? Es que no tiene ni divisiones. Es que a Albania no le da ni para ir una división. O sea, es que es tristísimo. Es que ander verlos. O sea, si lo han hecho a los países bálticos, ya es que te puedes esperar cualquier cosa. Pero es que a mí, por ejemplo, no me atrae. O sea, Albania no me atrae cero. Sí, pero es que está el loco que se la juega, ¿sabes? Se hace su conquista mundial. Sí, 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 ya. Por hacerse partidas de conquista mundial con países raros, ya... Ya lo que sea. Yo ya me voy marcando ahí en plan, venga, voy a jugar con un país raro a ver qué ocurre. Sí, sí, sí me ocurre, pero no sé, no me atraen. Así de pronto no me atraen. Y luego, en Latinoamérica, los enfoques neutros en Latinoamérica tiran bastante bien. Sí, sí, totalmente, tío. No sé, veremos. Yo creo que los diarios de desarrollo deberían empezar medio pronto ya, tío. O sea, quiero decir, llevamos... El último fue hace cerca de tres meses. ¿Lo vieron? Sí, sí, en plan... Entonces, no sé, tío. Da la sensación de que están haciendo rollo nuevas características y tal, rollo que podría ser un DLC de estos grandes. Si es un DLC grande... Ahora que caigo tracks, no hace mucho pusieron un... No un diario de desarrollo como tal, pero sí un diario del parche que hicieron. Ah, de la beta abierta, ¿no? Bueno, sí, una beta abierta y luego ya pusieron un parche de balanceo que, bueno, se nota. Hay cosas que se notan. Han hecho más caros algunos equipos, hacen los tanques un pelín más útiles. Que se nota últimamente los tanques que digo yo, joder, son más caros y son más inútiles. Y no sé, ha habido un par de cambios. No sé si es que a lo mejor han estado centrados un poquito en balancear cómo está el juego ahora y luego ya seguir metiéndole más cosas, que yo sería lo que yo haría si fueran ellos. Sí, sí, sin duda. Sin duda alguna. No sé, tío. Ya, pero eso no lo contaría como de diario ese rollo de... No, o sea, no sé. Bueno, el caso es... ¿Italia va a hacer algo? Que eso ya sí que es algo que la gente ya lo quería desde hace bastante. Sí, yo lo daría por sentado, vamos, que Italia se... Porque ya era un meme. Italia ya parecía un meme. Pobre juego. Tío, yo creo que el DLC va a ser literalmente Italia y extras. Italia y randoms, en plan de qué van a decir, venga. Pues sí, porque es que no les queda mucho para elegir, la verdad, por toda Europa. Y es que que sea atractivo, ya te digo, que se me ocurre Suiza. ¿Has dicho Bélgica? Es verdad, mira, Bélgica, que tiene algo ahí famosillo, los cazadores alpinos, que tampoco duró nada. Bélgica cayó en un... Sí, a ver, eso sería un poco del ECE europeo, un poco por terminar de rellenar países y tal. Se me ocurre. No se me ocurre que hay que reponerle a eso. Ya, a ver, yo intuyo que lo suyo es que... ¿Se te ha parado la cámara? No sé por qué. ¿Javi? ¿Ha muerto? ¡No, Javi! ¡Javi! Lo hemos perdido, chicos. Pues, no sé, voy a ver si dice algo por WhatsApp. ¿Javi se te ha caído? Pues, no sé. A ver, yo creo que hemos hablado más o menos de todo. O sea, podríamos seguir hablando un ratillo, ¿no? Pero se te ha ido el internet. Ah, mirad lo que me manda, chicos. A ver si se ve. Pantallazo azul, chavales. Pantallazo azul. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Creo que nos hacemos un poco una idea de esta... Es que no sé si es filtración, si esto que se ve en la base de datos de Steam, pues, ¿qué podría ser? Chicos, yo creo que Italia se viene. Yo lo daría bastante por sentado. Y bueno, lo que digo, Italia y Randoms, a ver qué se animan a meter en este DLC, ¿vale? Nada más, chicos. Disfrutad del vídeo. A ver si vuelven pronto los diarios de desarrollo. Echadle un vistazo al canalillo de Percebe. Que os dejaré en la descripción. Ah, mira, Perce. Estaba despidiendo ya. Perdona, tío. No sé si has visto la foto que te acabo de mandar. Sí, sí, sí. La he enseñado. ¿Qué digo? Que lo dejamos ya, si no. Y a ver si vienen pronto los diarios de desarrollo, tío. Vale. Vale. Pues sí. Oye, por cierto, te paso el link de... Ah, bueno, creo que lo he puesto, ¿no? En el general aquí del Discord. He puesto el link de la idea que tuve. Que a ver si se apota un poco más. Ah, vale. Vale, la dejo también en la descripción. A ver, dame un segundo. Sí, tío. Así yo también la dejo en la mía. Es que no quiero liquear cosas de este chat. A ver. Vale. Vale, aquí la tenemos. Efectivamente, no la he uboteado. Soy basura. No la había uboteado, chicos. Soy malo. Pero le había dado un tremendo likeazo, ¿eh? Sí. Es que mucha gente lo ha hecho. Que lo digo, que la flechita de ahí, de la izquierda, esa es la que importa. Esto de aquí, esto de aquí. Esa es la que importa. Vale, pues eso. Tenéis en la descripción el canal de Percebe, chicos. Y tenéis en la descripción también... Uy, va. Al final he enseñado esto que no debería. En mi descripción pondré la de Traxium, aunque creo que le conoceréis más. Y el enlace a esto para que le entréis y le metáis una tremenda manito arriba. ¿Vale? Pues poco más. Javi, gracias por pasarte, tío. Uy, gracias a ti por escribirme. Y el decir, venga, vamos a activar. Venga, sí. Vamos a hablar. Yo qué sé, tío. Venga, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.